A ver, pues para que estamos aquí, venga, anda, parte de un cacho de lo azul, de lo blanco. ¿Tú qué has cogido? ¿Qué se lleva? Dos peñacos. Por eso no dejamos tanto de aviones, no te puede. ¿Cómo sale? Tiene que ser un golpe más seco y preciso. Entonces se ve que cada equis días vienen a pintar, para que la gente se lo lleve con gusto. Y el tío, de hecho, que lo tenía que romper, se ahorra, se lo rompen los clientes.